Soy Manu Pineda, eurodiputado de Izquierda Unida, Unidas Podemos y responsable de relaciones internacionales del Partido Comunista de España. Os envío desde La Habana, desde Cuba, un llamamiento. Un llamamiento a la solidaridad con un pueblo que ejerce la solidaridad cada día. Que envía brigadas médicas como la Henry Riff, incluso a países del primer mundo, a países como Italia o como Andorra. Que envía maestros a alfabetizar a los adultos españoles. Que tiene África, Asia, América Latina llena de profesionales que le dan salud y que le dan calidad de vida y bienestar a los pueblos. Ahora mismo necesitan nuestra solidaridad. Después de 60 años de bloqueo injusto y criminal, ahora para el próximo día 15 hay una campaña de desestabilización. Una campaña mandatada desde Miami, pero que se va a ejercitar aquí. Los lamebotas, los mayordomos, los lacayos de los gusanos quieren desestabilizar nuestro pueblo hermano, nuestro pueblo referente. Ese pueblo que siempre es un ejemplo para nosotros. Nosotros tenemos que decir, Cuba no está sola. Cuba se respeta. Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento. Cuba, Cuba va, oye a mí, maño a la mano. Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento. Cuba.